2 minutos ¿Dónde está el café de Elmo? Así que Lindsay Fue una buena toma Este... ¿Y qué harás después del show? Haré mi tarea de matemáticas Ay, ¿qué harás después de eso? ¿Quieres venir a casa de Elmo? Elmo cree que eres buena actriz Elmo podría impulsar tu carrera Es que tengo mucha tarea Ah, ya veo lo que sucede No, lo que... ¿Te crees mejor que Elmo, verdad? No, es... ¿Sabes cuántas actrices matarían por estar en tu posición? Elmo hace que los perros se pongan en fila Elmo hace ningún Elmo